Tengo en línea a Pata Liberati, que es psicóloga, y está ahí en línea, la voy a saludar y vamos a empezar a hablar de todo, especialmente de su libro Amorosamente. Hola Pata, ¿cómo estás? Buenas tardes, Macu. Hola, hola Macu, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, qué alegría hablar de nuevo con vos, siempre tentado de muchos programas que te he visto, digo, bueno, vamos a llamarla y bueno, finalmente acá lo estamos haciendo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, muy contenta con la repercusión que está teniendo el libro, no esperaba tanto. Sí, gran presentación, que ahí vi que todo por Instagram, cómo se llevó a cabo, y bueno, a ver, tengo que empezar a preguntarte esto del Amorosamente, contame de tu libro, yo no lo he leído, pero bueno, estuvo Pablo, tu ex marido y figura muy pública, que es Granados, y bueno, y varios más, ¿no? Contame un poquito esa mesa tan activa que estuviste en la Feria del Libro. Sí, bueno, por empezar te lo voy a mandar a si lo lees, pero... Dale, 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 dale. El 28 de abril lo presentamos en la Feria del Libro, la verdad que no imaginé tantísima repercusión, de hecho, Página 12 lo publicó como uno de los 21 libros más vendidos, dentro de las novedades, por supuesto, y dentro de la Feria del Libro, ¿eh? Hay que aclarar, porque si no, no hay que subirse a fórmico lo que no es. No, bueno, bueno, pero eso es súper importante, súper importante. Sí, sí. Bueno, y el libro es un libro que tiene un poco de todo, porque en realidad yo soy psicóloga, y siempre, más que psicóloga, he sido paciente, porque siempre he sido muy, tuve muy interesada en el autoconocimiento. Claro. Y, por supuesto, yo seguía mi intuición. Y me di cuenta que eso me llevaba a estar bien, a sentir paz, a poder rearmar los vínculos de manera armoniosa y amorosa, y entonces decidí empezar a compartirlo, tanto con pacientes como a través del Instagram con mis lectores. Y, bueno, y aparece un día Galerna, decidió a recopilar todo esto, ¿no? La editorial. Y, bueno, acá estamos, con amorosamente. O sea que empezaste a darte cuenta, después ahora me contás detalles de tu vida, que parece que es el libro, ¿no? Tu vida es el propio libro. Te empezaste a darte cuenta que lo que aplicabas era como lo que te hacía bien, y lo empezaste a contar. Exacto. Yo me di cuenta que yo no había nacido en una familia muy normal cuando empecé a tener mucha vida social en la adolescencia, y me di cuenta que las madres... Hablas de Rosario. Sí. Que las madres no eran como mi mamá, que los padres no eran como mi papá, y entonces ahí empecé a darme cuenta que estaba criada en una familia de cabeza absolutamente abierta, con muy poca crítica y discriminación hacia los otros. Digo poco porque, viste, cero no existe. Cero no existe, claro. Pero está bueno eso de no criticar, de no hablar de los otros, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, cuando me empezaron a pasar cosas personales, porque hasta la adolescencia mi vida fue medio así, color de rosa, y me empezaron a suceder pérdidas o situaciones no tan elegidas, Yo me di cuenta que esa crianza había dejado una marca, ¿no? Y me había permitido seguir siempre mi intuición, ir siempre por el lado de construir, de conciliar, de reparar, y no de victimizarme, y bueno, y eso fue lo que se fue transformando en las pequeñas notas de Instagram, después recopiladas en el libro. Mirá que bueno. ¿Y cómo se te dio por estudiar psicología? Creo porque mi mamá había querido estudiar psicología y después dejó, y finalmente ella fue artista plástica y profesora de francés, Pero siempre fue una mujer de pensar más allá, ¿no? Nada era lineal. Siempre era, ¿y qué significa? Y eso, ¿por qué te pasa? Y entonces, bueno, me enseñó a sondear. Y por otro lado, mi papá era sumamente lector, y yo leo prácticamente desde que sé leer, leo, leo libros, digamos, y las historias de los personajes me llevó mucho como a sondear el alma, ¿viste? Y bueno, y me interesó, y ahí surgieron las dos vocaciones, tanto la psicología como la escritura. Claro. A mí me impresionó mucho el día que hicimos el vivo por Instagram, porque nos pusimos a hablar, no sé, se fue derivando hacia el amor, me acuerdo que hablábamos del amor, y la repercusión, ¿no? La gente que me escribió, vos tenés como una comunicación muy fluida con todos tus seguidores, y eso me interesa, porque el otro día le preguntabas, y por cierto, con lógica, a Gonza, mi productor, de qué querías hablar. Y yo cuando me largo a hablar con alguien como vos, tengo ganas de hablar de las cosas que a vos te interesan, pero también de las cosas que a la gente le interesa. Y vos la estás, o sea, lo sabés, conocés de eso, porque tenés tanta cantidad de seguidores que sabés cuáles son los temas que están preocupando a la gente, o que le dan alegría, y esas cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que el amor es un tema de esta época, porque nos venimos dando cuenta que no nos enseñaron a amar, nos enseñaron a codepender, esto lo hablamos nosotros en el vivo aquella vez, ¿no? Como que nos enseñaron, bueno, la monogamia como ley, digamos, genera un poco esto, ¿no? No digo que esté mal, de hecho, yo soy monogámica, pero como ley, como imposición, nos enseña que cuando encontramos a un otro, hay que aferrarse y no soltarlo. Entonces, eso genera codependencia y posesión, y el amor, bien, gracias, quedó guardado en un cajón. Entonces, ahora creo que a raíz de todo este cambio de paradigma, y sobre todo después de la pandemia que nos dejó tecleando, la gente se empieza a preguntar qué quiero, qué deseo, qué me representa. Si yo amo a alguien, pero ya no puedo estar en ese vínculo, ¿por qué no terminarlo honrando ese amor que tuvimos en vez de matándonos, o criticándonos, o peleándonos? Si hemos sido familia, ¿por qué no podemos seguir siéndolo, aunque no seamos pareja? Cosas, digamos, como un amor más adulto, más posible, más real. Bueno, amor, amor y no codependencia. Y que por ahí cortarlo en su momento, te deja después esa posibilidad de continuar en una buena relación con tu expareja. Bueno, cuando empecé te dije que estaba Pablo presentando tu libro, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de poder honrar la pareja que fue y rescatar el amor que nos tenemos, que ya no es un amor de pareja, pero sí es amor de familia, que no impide que ninguno de los dos, digamos, tenga su pareja, ¿no? Porque bueno, porque no tenemos ese vínculo entre nosotros. Pero bueno, hay hijos, hay nietos, imagínate que cuando las personas se divorcian mal, los hijos tienen que hacer malabares simplemente para pasar un cumpleaños. Y eso me parece bastante indigno para los hijos cuando en realidad uno los, digamos, los trajo a este mundo porque alguna vez amó a esa otra persona, ¿no? Amó como pareja a esa otra persona. Bueno, entender que el amor se recicla en su forma, pero no en su contenido. Totalmente. En cuanto, vos hiciste recién una clasificación de los amores y cómo nos relacionamos y las cosas que por ahí están bien y otras que no tanto, y cómo el hombre y la mujer, ahora con esta, viste, con la diferencia siempre del país machista que fuimos a Argentina y ahora esta igualdad que cada vez se va construyendo más, ¿en cuánto en las parejas el machismo afectaba a esta relación? Bueno, un montón y sigue afectando porque todos estamos aprendiendo a cambiar, pero resulta que cuando uno, uno tiene una idea, ¿no? Yo voy a tener una pareja más libre, más de igual a igual, donde no haya codependencia, pero tenemos tan arraigado el otro modelo que después conocemos a alguien y sin darnos cuenta vamos pisando palitos y repitiendo. Entonces, si ambas personas estamos conscientes de tener ese formato tan arraigado, podemos ir recalculando sobre la marcha. Pero para eso hay que tener muchas ganas de escucharse cada uno a uno mismo y escuchar al otro, y no convertir cualquier consulta, reclamo, idea en un drama, ¿no? Sino una posibilidad de crecer. Exacto. Ahí estoy viendo en tu Instagram, estás presentando, estás con una foto de tu libro y dice el curso, ¿estás haciendo cursos hablando del libro o haces cursos de otros temas? Yo siempre he hecho cursos de otros temas, de hecho tengo uno creado por mí que se llama Método 3, que justamente se llama 3 porque pienso que los buenos vínculos no son o vos o yo, sino vos y yo y nuestro vínculo. O sea, siempre hay una terceridad que excede o va más allá de tu antojo o del mío, ¿no? Entonces por eso se llama Método 3. Es un concepto aristotélico, medio plomo para explicar, pero bueno, que la terceridad nos saca de la confrontación vos contra yo o vos y yo. Pero con el libro la gente, la parte de atrás del libro tiene 10 capítulos teóricos muy cortitos y muy simples y los lectores quieren más. Entonces digo, bueno, voy a hacer un curso para que hablemos de esos capítulos y entonces ahí podemos dar ejemplos personales, retrabajarlo y ampliar lo que en esos capítulos está dicho de una manera muy sintética. Mira qué interesante. Me dan ganas de repasar algunos temas que acá hablas de la creatividad, pero para terminar con el amor, yo te quiero preguntar, vos que lo estudiás tanto y que lo conoces y que nada lees, ¿cómo ves esa evolución en el futuro? Es decir, ¿cómo será el amor y las parejas dentro de los próximos años? Porque ya sabemos lo que fue. Sí, yo ya veo que las generaciones de gente más joven ya viene con la idea de otro formato. Yo creo que vamos hacia el camino de poder tener realmente relaciones amorosas y no relaciones de codependencia. No sé si va a ser mágico, no sé si va a ser mañana, pero ya se está viendo. Ya, digamos, por ejemplo, yo en mi hija veo un formato totalmente distinto a lo que podría ser la adolescencia, mi adolescencia o la adolescencia de mis amigas. Así que creo que como todo en la vida está destinado a evolucionar. Claro, viste que ya los chicos no se casan casi, o sea, hay un porcentaje menor que se casa. Y nosotros vivíamos en una, qué sé yo, yo por lo menos, mis padres me decían, bueno, algún día te vas a casar. O sea, siempre se hablaba de eso. Ni hablar de las mujeres. Sí, sobre todo hoy no se casan por obligación. Después por ahí, no sé, deciden tener un hijo y conviene casarse porque los hijos dentro de la legalidad, digamos, están más protegidos. O no, o no, todo depende del diálogo de cada pareja. Ya no se casan porque hay que casarse. Se casan porque quieren. Por supuesto, quedan excepciones, ¿no? Claro, total. Y ves diferencias entre un amor heterosexual, digamos, y un amor del mismo sexo. Y eso, ¿cómo estás viendo vos esos cambios? Antes se ocultaban, ahora ya no se oculta más eso, hace años. Es la única diferencia que veo. Que yo, digamos, en mi familia ha habido una pareja de amigos, o sea, una mujer y un hombre, en mi familia hablo, una mujer y un hombre, ambos gays, que se casaron para que el resto de la familia, digamos, no se enteraran. Y entonces se casaron porque eran amigos y dejaron a todo el mundo contento, pero cada cual tenía a su pareja. Ah, ¿se casaron entre ellos? Mirá qué historia. Claro, se casaron un hombre y una mujer para cada cual tener en libertad su pareja homosexual, ¿sí? Hoy esa misma pareja no lo haría. Se casaría cada uno que tiene ganas de casarse o no. O no se casarían, ¿sí? O no se casarían, no, obviamente. Claro. Lo que veo es esto, más libertad, pero no veo ninguna diferencia. El amor no tiene género. Ni lo tuvo nunca. Pero antes, en nuestra época, vos en Rosario, yo soy de Bolívar, o sea, se ocultaba totalmente lo que acabas de contar, ¿no? O sea, era totalmente oculto. Pero si yo me casé en 1990, ¿sí? Y porque yo era soltera y me había recibido con honores y qué sé yo, y Pablo era divorciado con un hijo, la mitad de Rosario dijo, qué boluda, vamos a decirlo en castellano. Lo vi en tu Instagram el otro día que hiciste algún comentario. Imagínate, imagínate, no sé, querer casarse con una pareja gay. O sea, era un mundo. No, una locura. Estamos hablando de 30 años atrás, no estamos hablando de 7 siglos atrás. Totalmente, totalmente. ¿Tenés pacientes como psicóloga, hace psicoanálisis, o cómo es tu actividad como profesional? Qué hermosa pregunta, porque yo desde que me recibí, que me recibí a los 22 años, tengo 58, siempre tuve pacientes. Y desde que empecé a escribir los libros estos, porque ya estoy con el segundo y tengo reunión para el tercero la semana que viene, decidí empezar a derivar pacientes y hoy en día tengo tres que estamos redondeando cosas y nada más. O sea, estoy dejando... Mirá, o sea, te estás despidiendo. Sí, sí, sí. Sí, porque creo que ya cumplió su función y me dedico más a los cursos, a las conferencias. Ahora el 28 de agosto, 29, perdón, de agosto, nos vamos a Rosario con Connie Ansaldi a dar un workshop de crecimiento personal. Ah, Connie, qué potente que es en redes, Connie, es increíble. Sí, muy, 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 muy. Nosotras somos muy amigas y coincidimos mucho en esto de acompañar sobre todo a las mujeres a su crecimiento personal. ¿Y qué van a un escenario a hablar sobre crecimiento personal de mujeres? Exacto. ¿Y qué hacen con una charla de ustedes que van improvisando? ¿Ella te va haciendo una entrevista? ¿Cómo lo hacen? No, no, no es improvisado. Es un curso que tenemos armado con todos. Diría Alberto, con filminas. Claro, con filminas. Mirá vos. Con filminas. O sea, van a llenar. O sea, llenan teatro, llenan el lugar donde vayan, lo llenan. Bueno, Dios te oiga. No, porque entre las redes tuyas y las redes multitudinarias de Connie y ustedes las dos que son muy atractivas, debe ser muy interesante. Sí, nos divertimos mucho y creo que lo que más atrae a la gente es esta cosa de posibilitarle al otro, ¿no? O sea, contar todos los secretos, ser cercanas. Contame de qué hablan. ¿Cuál es el título? Me lo dijiste recién, pero se me fue. ¿De qué hablan? ¿El crecimiento? Sí, de desarrollo personal. Hablamos mucho de creatividad, de las emociones, de marca personal, de cómo motivar tus emprendimientos, de cómo salir de los lugares de víctima y convertirte en protagonista de tu vida. Después abrimos mucho a que la gente cuente y nosotras vamos respondiendo. Es muy lindo, muy lindo lo que se arma. La gente se queda, se charla. Así que... ¿Y cómo se les ocurrió? Porque nosotras nos conocimos antes de la pandemia y ella me invita a un workshop que ella daba y bueno, yo empiezo a dar workshops con ella. Y bueno, y se nos fue ocurriendo ir cambiándolo y modificándolo según la demanda de las personas. Y las personas siempre están buscando lugares pilares donde apoyar su confianza, su fe en ellos mismos, cómo encontrar sus recursos creativos. Bueno, eso. Y como nosotros no nos guardamos ningún tipo de secreto, compartimos todo. Entonces, siempre se arman mismas reuniones. Pata, te hago la última pregunta y te consulto. Ya sé que la pandemia fue hace un tiempo, ya hace tres años. Sí. Pero, ¿qué viste, qué cambios trajo la pandemia? En la Argentina, el encierro, dijiste recién Alberto y las filminas, y me erizo la piel. O sea, digamos, ¿qué viste a partir de ahí? ¿Qué cambios de tipo más muy revolucionarios se dieron en la gente o en las personas? Sí. Por un lado, los cambios positivos, estos que te digo, ¿no? La gente se empezó a dar cuenta en soledad o encerradas con los vínculos cotidianos, que los vínculos tienen que sañarse, que tenemos que virar hacia el verdadero amor. Eso en lo positivo. Y en lo no tan positivo, aunque yo también lo considero positivo, un incremento muy profundo de las depresiones y los trastornos de ansiedad. ¿Por qué también lo considero positivo? Porque si la gente tenía eso guardado y lo tapaba de trabajo, lo tapaba, digamos, con otras cosas, y la pandemia se lo sacó a la luz, bueno, es hora de que lo puedan ver y trabajar y solucionar, ¿no? Que tienen solución. O sea, es la parte negativa, pero no tan negativa, digamos. Exacto. Sí, porque cuando vos te encontrás con el síntoma, porque no te quedó todos los artilugios por los cuales los tapabas, que a lo mejor era salir, comer, tomar alcohol, estar con amigos, charlar todo el día, bueno, no tenías nada de eso, bueno, ahora tenés el síntoma y tenés la posibilidad de atravesarlo y sanarlo. Total. Pata, te agradezco la atención, te mando un beso y un abrazo enorme, y bueno, siempre te sigo y en algún momento nos metemos en otro vivo, si te parece. Cuando quieras, cuando quieras, estoy a tu disposición, te voy a mandar el libro, después te escribo para que pases dirección. Dale, dale, dale. Síganla a Pata, Pata Liberati, es su Instagram, ¿estás en otras redes también? Sí, también Facebook y Twitter, pero reposteo todo lo de Instagram, mi fuerte es Instagram. Sí, claro, perfecto. Pata, te mando un beso, éxitos en todo lo que hagas, muchas gracias. Muchas gracias, beso enorme. Chau, chau. Chau. Pata Liberati, psicóloga, síganla, es muy interesante todo lo que plantea, y es muy inteligente y siempre es un placer hablar con ella.